Unos 16 millones de niños en todo el mundo sufren desnutrición aguda severa, SAM. El 70% de los niños que reciben tratamiento se curan, pero por desgracia solo el 20% participan en programas de tratamiento. Por eso, utilizamos tecnología innovadora para llegar a más niños. Hemos lanzado la SAM Photodynosis App, que utiliza datos científicos para la detección precoz de la desnutrición y permite realizar un diagnóstico más preciso. Solo con una foto, la aplicación puede detectar si un niño sufre de desnutrición y en qué medida, y entonces ofrece recomendaciones de tratamiento y derivación. Con casi 6.000 millones de smartphones en el mundo y un 90% de usuarios en países de renta media y baja, la App de Acción contra el Hambre supone una gran oportunidad para combatir el hambre en el mundo. Queremos integrar a las comunidades en este proceso. No queremos crear una aplicación de salud más. Queremos colaborar con sistemas nacionales integrados de información sanitaria para ser una señal de alerta temprana y prevenir y tratar la desnutrición, recogiendo pruebas que ayuden a dar respuestas más costo-efectivas. Queremos que los padres y comunidades puedan utilizar la App para controlar la salud de sus hijos y obtener consejos sobre cómo buscar ayuda. Cuando la desnutrición se detecta y trata de forma precoz, la recuperación es mucho más rápida y satisfactoria. Acción contra el Hambre trabaja en 50 países y llega cada año a más de 25 millones de personas. Con esta App podemos llegar a más niños que necesiten nuestra ayuda. Lograr un cambio innovador está al alcance de nuestras manos. ¡Gracias! ¡Gracias!